El área metropolitana entregó un reporte sobre los puntos críticos por presencia del caracol gigante africano. Felipe Osorio está en uno de esos lugares. ¿Cuáles son, Felipe, las recomendaciones para quienes encuentren estos moluscos y donde hay más invasión? Adelante, lo escuchamos. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Los saludos del Parque de la Floresta, donde las autoridades ambientales han identificado en este punto y en otros 117 más la presencia del caracol gigante africano. Desde acá, la comunidad ha manifestado su temor por la presencia habitual de niños y mascotas en este lugar. Así como el Parque de la Floresta en el occidente de Medellín, otros municipios del Valle de Aburrá como Bello y Tahuí Copacabana han reportado la presencia del caracol gigante africano, una plaga considerada la más destructiva para áreas tropicales. Me han dicho que es peligroso, que transmite una bacteria, la meningitis, que es una enfermedad muy grave para el ser humano. Empezamos por los niños, que son los más curiosos, y ahí es donde puede ocurrir una tragedia si uno no tiene como padre la precaución de estar muy pendiente. Porque estamos viendo la cantidad inmensa, más que todo en los amaneceres, demasiado. Le hemos estado haciendo énfasis a las personas en este problema para que cuiden los niños y sus mascotas. Y las autoridades destacan que la mala disposición de los residuos sólidos se convierte en un foco para la proliferación del molusco. También las fuertes lluvias, condiciones de humedad, facilitan a que ellos busquen no solamente un lugar en donde reproducirse, sino abrigo y alimento. El llamado también es para que conozcan los números en donde debemos reportar a las autoridades para que podamos hacer la oportuna identificación y evitamos que se sigan propagando. Las autoridades recomendaron evitar manipularlos con las manos desprotegidas, no utilizarlos como animales de compañía o carnada y abstenerse de consumirlos, debido a que el contacto con esta especie puede generar enfermedades gastrointestinales. Desde el área metropolitana del Valle de Aburrá, han recolectado más de 470 kilogramos de este molusco. Compañeros, continúen ustedes con más en Teleantioquia Noticias.